hola muy buenas bienvenidos de nuevo al canal hoy seguimos con el curso de sql pues bien en este caso vamos a aprender a crear tablas en sql así que bien para ello vamos a usar la herramienta de sql fidel pues bien el enlace de la página lo dejaré abajo en la descripción y simplemente deciros que se puede leer fidel a un validador de código de sql vale de nuestro script y nos va a servir pues para confirmar que nuestro código está bien y encima es una gran herramienta ya que no hace falta instalarla y desde google o desde cualquier otro navegador podamos usarla y bueno pues la verdad que la considero una plataforma bastante buena no obstante seguiré subiendo vídeos de plataformas como ya antes realmente vimos rd plus y bueno tengo alguna que otra más preparada por ahí y bueno también otra ventaja que tiene su pueblo de fidel es que aparte de validar no es decir no si está bien nuestro script o no también para masas consulta y nos la va a ejecutar y no va a haber ningún tipo de problema al igual que tiene una otra función bastante buena y es que aparte de mysql también pues tiene otro tipo de modo o de forma de ejecutar el código ya que lo podemos poner en otro en otro servidor o en otra herramienta como podría ser en oracle en postgre etcétera así que bueno ahora simplemente vamos aquí vale voy a quitar el blog de nota y bueno pues como veis esta sería la interfaz que os vais a encontrar y bueno aquí simplemente vale podríamos seleccionar lo que acabo de decir como veis pues tendríamos aquí mysql oracle postgre sql little mysql server etcétera vale y bueno esta parte sería la parte en la que crearíamos nuestro código nuestro script y aquí abajo vale posteriormente nos lo validaría y nos pondría en verde en caso de que esté bien ejecutado vale y luego para más adelante cuando ya aprendamos a esa consulta las consultas las realizaremos aquí en este cuadrado de la derecha así que bien nosotros de momento lo vamos a dejar aquí en mysql con la versión 5.6 y bueno vamos a hablar de create para qué sirve create create como ya sabéis pues nos sirve para crear una base de datos nos sirve para crear una tabla una vista etcétera así que bueno en este caso en el vídeo vamos a aprender a crear una tabla y va a ser muy sencillo vale en este caso pues bueno para coger y para crear una tabla la estructura sería simplemente poner create yo le voy a poner mayúscula se puede poner minúscula vale todo hay que decirlo vale y una vez ponemos crear te tenemos que poner lo que vamos a crear sea una tabla si es una base de datos si es una vista una view lo que lo que queráis vale en este caso pues vamos a poner table recordar siempre el inglés y el nombre de nuestra tabla en este caso la tabla por ejemplo supongamos que va a ser alumno vale también hasta aquí todo bien y ahora simplemente dentro de una tabla como ya sabéis pues existen una serie de registros no así que simplemente abriríamos un paréntesis cerraríamos y punto y como vale importante para cerrar nuestra tabla y dentro de la tabla vale dentro de los paréntesis pues va a entrar ya todo el contenido vale todos los registros de nuestra tabla en este caso pues bueno vamos a comenzar y bueno como ya sabéis pues un alumno puesto tiene tiene un un dni vale una un atributo que lo va a caracterizar que va a ser nuestra clave primaria que en este caso pues por ejemplo vamos a poner dni y como ya sabéis por el dni al fin y al cabo pues tiene si no me equivoco nueve dígitos de los cuales uno son letras lo que usa una es una letra por lo menos aquí en mi país en españa qué quiere decir esto pues que automáticamente podríamos descartar el tema de poner in por ejemplo o double y simplemente pues vamos a poner char vale y vamos a poner el límite de carácter en este caso va a ser nueve vale así que simplemente vamos a colocar char y ponemos nueve vale hasta aquí todo bien y cada vez que cojamos y que agregamos otro campo debemos poner coma efecto en el último campo vale en efecto en la última en el último registro que en ese caso no se va a poner como simplemente se va a dejar tal cual así que bueno ya tendríamos nuestra nuestro de ley y bueno posteriormente va a ponerle primari perdón vamos a poner mayúsculas primari que hay pues bien sencillo ahora simplemente pues vamos a irnos hacia abajo nuevamente y ahora pues vamos a crear por ejemplo el nombre ponemos nombre y en este caso pues el nombre va a ser de tipo barchar como ya sabéis como ya expliqué en los anteriores vídeos el barchar un string y dentro del paréntesis vale vamos a colocar la longitud de nuestra cadena en este caso vamos a suponer que va a poner por ejemplo 25 vale por defecto ya gusta de aquí podéis poner que caray yo siempre recomiendo excederse antes que quedarse corto así que bueno un consejo que os doy posteriormente vamos a poner los apellidos y nuevamente vamos a ponerle también 25 porque no sabemos la cantidad de carácter que pueda tener en este caso el nombre o el apellido de un alumno puede ser largo o corto no sabemos vale ahora simplemente vale vamos a colocar por ejemplo la dirección vale la dirección que estaríamos hablando de la dirección domiciliaria y nuevamente vamos a poner barchar y vamos a poner también 30 vale por variar un poco y por último vamos a poner por ejemplo teléfono vale en este caso el teléfono va a ser de tipo entero pues bien y como bien veis aquí en este caso no le he puesto en ningún momento la coma ya que sería el último el último registro vale que vamos le vamos a aplicar a nuestra tabla alumnos pues bien esto ya estaría terminado vale muy sencillo la estructura que he dicho créate lo que queramos crear el nombre de lo que queramos asignar asignarle perdón y simplemente abrimos cerramos paréntesis punto y coma y dentro de los paréntesis escribimos pues la cantidad de de registros que queramos vale y también ponemos el tipo de datos y en este caso por la clave primaria clave foraner si la tuviera etcétera así que simplemente aquí en ese culo de fidel le damos aquí a build esquema y como ven nos va a poner esquema red y que quiere decir esto para que nuestro es que este esquema está listo vale que os quiere decir con en todo esto ese culo de fidel pues ya como veis por esta parte no no lo dejaría en blanco anteriormente estaba en negro ya que teníamos que validar anteriormente y antes de hacer nuestras consultas nuestro script en este caso el script está bien y bueno si por ejemplo suposiésemos que vamos a coger vale y vamos a suponer que que tenemos un fallo por ejemplo vamos porque se puede dar el caso una simple coma yo siempre lo digo una simple coma puede tirarte o puede suponerte muchísimo tiempo pensando cuál puede ser fallo y no verlo y al final darte cuenta y es una tontería realmente pero son fallos que bueno pues pueden pasar y simplemente vamos a poner nuestra coma y como veis directamente nos coge y no no establece todo esto así en negro no con un poquito de transparencia así que bueno vamos a poner la coma y vamos a darle a ver qué sucede le damos y nos salta un aviso nos da un error y nos dice que hay un error en la sintaxis del sql y que revisemos por ello el manual de mysql server con esta versión simplemente así que bueno lo creamos y sencillo ahora posteriormente supongamos que queramos crear otra tabla pues mismo procedimiento create table y vamos a poner por ejemplo profesor vale sencillo abrimos paréntesis cerramos y punto y coma y dentro del paréntesis escribimos nuestro registro y el tipo de datos que queremos asignarle a cada uno vale así que nuevamente vamos a escribir por ejemplo un id del profesor vale para que nos ponemos poner el dni y de barra baja profesor que va a ser de tipo entero y va a ser nuestra clave primaria sencillo no también deciros que link vale pues en este caso pues no tendríamos que ponerle paréntesis y bueno ahora nuevamente ponemos el nombre de los profesores que va a ser de tipo marcha nuevamente y vamos a ponerle por ejemplo nuevamente 25 el apellido que va a ser nuevamente marcha que va a ser nuevamente 25 vamos a poner por ejemplo en el teléfono vale nuevamente que va a ponerle que va a ser int vale el tipo entero perdón ponemos la coma importante veis esto es un fallo que va a ser muy frecuente porque simplemente no nos damos cuenta y si vamos con prisa a la hora de ejecutar o de realizar nuestro script es muy probable que este esto pasa porque suele ser normal y quien diga que esto no es normal lo que es un fallo que no tiene nadie o estaría mintiendo así que bueno ahora simplemente vale pues cogeríamos y vamos a poner por ejemplo otra más que va a ser por ejemplo fecha de nacimiento fecha de nacimiento en este caso he puesto fecha de nacimiento pero normalmente vale se suele coger y se pone se suele simplificar un poco y ahora podréis verlo en otros en otros sitios que pone fecha nac o nac directamente o etcétera vale en este caso como dije va a ser de tipo date ya que en este caso estaremos buscando una fecha vale sería el tipo de dato más concreto y más adecuado así que bien ya tendríamos nuestra tabla de profesores y bueno simplemente la damos aquí nuevamente a build schema y como ven nuevamente no lo valida y nos dice que está correctamente está listo para coger y para hacer las consultas así que bueno esto sería todo con create y en este caso table creando tablas con ese culo de fidel lo veremos en mysql dentro de la aplicación también para caros que la tengan y bueno como ya sabéis si os ha gustado el vídeo dar like y si queréis más contenido como éste suscribirse vale muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo